Y en respuesta a una pregunta sobre la presión a la que podría estar sometida Argelia debido a sus relaciones con Rusia, el presidente de Buena ha subrayado que los argentinos nacieron libres y seguirán siendo soberanos en sus decisiones y en sus posiciones. Escuchemos su declaración. Esta respuesta es completa y tiene sentido.